Alta Densidad con Carlos José Monzón Continuamos acá en Alta Densidad recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología. Duolingo lanza examen gratis y rápido para certificar tu nivel de inglés. Es cierto que Duolingo es un juego, o al menos empezó como tal, para aprender inglés mientras pasábamos un buen rato con el búho verde, pero ahora está transformando su figura para convertirse en una referencia en las técnicas de aprendizaje de idioma. Con el examen rápido de Duolingo se obtienen resultados comparables a los que sacaríamos en el TOEFL. El examen TOEFL es una prueba estandarizada de dominio del idioma inglés estadounidense, específicamente orientada a hablantes no nativos de ese idioma. Pero lo mejor del examen Duolingo es lo rápido y además es gratis. Lo que busca Duolingo es poder evaluar en línea, con precisión, la fluidez que tenemos del idioma inglés a través de uno de los enlaces de su aplicación. Seguramente en el transcurso de nuestra vida profesional no vamos a poder evitar hacer alguno de los exámenes oficiales y por lo tanto gastarnos el dinero si de verdad queremos tener uno de los certificados para cualquier trámite, pero al menos con el examen rápido de Duolingo podemos tener una idea muy cercana de la puntuación que podremos obtener en las pruebas formales y de paso podremos estar más y mejor preparados para presentarlas. Encuentra esta y otras aplicaciones interesantes visitando la sección Apps en altadensidad.com Investigadores de Zed han descubierto un nuevo malware para Android capaz de cambiar el código PIN del dispositivo para bloquearlo y ha sido bautizado con el nombre de Locker PIN. A diferencia de otras variantes de ransomware que cifra los archivos de los usuarios, el troyano Locker PIN puede secuestrar el dispositivo y configurar un nuevo código PIN para la pantalla de bloqueo. Locker PIN puede camuflarse como un video con contenido para adultos o una aplicación para ver ese tipo de contenido. En todos los casos analizados, la aplicación maliciosa usaba un nombre ya empleado en ocasiones anteriores que no es otro que Porn Droid. Una vez instalada la aplicación y bloqueado el dispositivo, al usuario se le presenta una pantalla con una alerta suplantando al FBI para que pague un rescate de 500 dólares por, supuestamente, visualizar contenido ilegal en su dispositivo. Son varias las características que hacen a este ransomware especialmente agresivo. Por un lado, Locker PIN no solo consigue los permisos del administrador del dispositivo, sino que también utiliza mecanismos de autodefensa para asegurarse de seguir manteniendo estos permisos. Cuando los usuarios intentan desactivar el uso de estos permisos por parte del malware, no podrán hacerlo, puesto que el troyano dispone de una función que le permite reactivarlos. La única forma de desbloquear el dispositivo es reiniciarlo a la configuración de fábrica. Cerca de 30% de los contactos de los adolescentes en las redes sociales son desconocidos, según un informe de la Organización Española de Consumidores y Usuarios. Además, el estudio asegura que en promedio los jóvenes cuentan con 177 amigos virtuales, una cifra que varía dependiendo del servicio. Entre los progenitores, más de la mitad desconoce el número de amigos, reales o no, que sus hijos tienen en las redes sociales. Y sobre el tema, 27% de los encuestados admite su ignorancia. Esto pone de manifiesto que el problema no son las redes, sino la desinformación entre los padres. Aunque 95% reconoce que sus hijos usan internet y 84% que tienen presencia en las redes sociales, 47% considera que el contacto virtual que se produce a raíz de esta presencia es positivo. Es habitual que los adolescentes tengan presencia de manera simultánea en varias redes, aunque tengan un espacio preferencial para una de ellas. En este sentido, en España, 61% de los jóvenes elige 20, frente a 24% que prefiere Facebook y 9% que se decanta por Twitter. Al regreso en alta densidad Este BB-8 parece que sí es el androide que estaban buscando. Por fin podrás tener y volar tu propio halcón milenario en forma de dron. No te desconectes. Alta densidad EZED es tu completa protección para internet. Con soporte técnico gratuito en Venezuela. Disfruta de internet. EZED te protege.